Si al iniciar sesión para ingresar al sistema nos damos cuenta de que no recordamos la contraseña, aparecerá un cartel indicando que tenemos cuatro intentos más. Hacemos clic en Recuperar contraseña y en caso de que hayamos configurado la pregunta de seguridad, podremos responderla y así solucionar el problema. Si no, seleccionaremos la opción Contraseña dinámica. Una vez dentro de esta opción, vamos a tomar una captura de pantalla o foto y la enviaremos al mail consultas.sat.x-28.com que responderemos a la brevedad. Recuerden no cerrar esta ventana hasta obtener la contraseña dinámica enviada por el equipo de soporte técnico de X28 que será cargada en el campo correspondiente. Finalmente, presionaremos el botón OK y la contraseña será del 1 al 6 que es la de fábrica.